Dicen que es finotito Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, tu hijo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada? Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPEPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi Gracias por ver el video